El orégano es una planta silvestre que crece en las montañas y es nativa del Mediterráneo. Se utiliza en seco y forma parte de las hierbas de olor en México. Y aunque no existe buena evidencia científica, el orégano se ocupa en gran cantidad de remedios naturales desde hace miles de años. Principalmente se ocupa en platillos que llevan jitomate, en pasta, en pizza y es un ingrediente principal para la elaboración de chorizo. También se ocupa para ensaladas y para aromatizar aceites y vinagres. En México no puede faltar en platillos como las tostadas de pata y por supuesto en el pozole.